El fútbol americano intenta hacerse un espacio en un país, cobijado por el amor al béisbol y al boxeo. En un campo del hogar Zacarías Guerra, se reúnen un par de veces a la semana, personas de todas las edades y ambos sexos, para practicar uno de los deportes más crudos que existen. Un juego pues súper diferente al que estamos acostumbrados acá en Nicaragua, pero al darme cuenta de que había un equipo de flag fútbol de mujeres, pues me interesó mucho y pues yo vine a ver si me gustaba, pues me quedaba. Un juego donde uno tiene que tener técnica y sobre todo inteligencia de saberse las jugadas. Pues siempre me gustó el fútbol americano, desde que tenía como unos 11, 12 años, ¿verdad? Pues hace como unos 15, 16 años vine a un norteamericano, él trajo equipamiento y pues de ahí nació la pasión por el deporte, ¿verdad? Además de que es una disciplina bastante nueva y también le da una opción nueva a cualquier persona ahora más con las mujeres. La organización y asociación Guerreros de Nicaragua le ha abierto el espacio a los jóvenes que quieran aprender de este deporte con pocos seguidores. Se ha conformado de hace dos años un equipo masculino llamado Águilas y uno femenino de flag fútbol llamado Pinoleras. Este, pues ya tenemos dos años de estar jugando y pues el primer torneo que tuvimos fue una triangular centroamericana donde vino Guatemala y El Salvador y pues nosotras resultamos campeones. Tengo más de 13 años de estar jugando en el equipo y pues ha sido una experiencia única, ¿verdad? Es un deporte que no es muy practicado aquí en el país y eso, bueno, llena de satisfacción y mucho orgullo. Ha sido gratificante la experiencia de desarrollarse en este deporte tanto para jóvenes como para los pioneros de este deporte estadounidense. Bueno, pues nosotros empezamos hace 15 años con el proyecto de fútbol americano con Guerrero, somos los pioneros del fútbol americano y pues hemos venido trabajando desde el 2001 hasta la fecha con el que es el fútbol americano aquí en Nicaragua. Los jugadores de ambos equipos también son conscientes de las limitaciones al ser un deporte poco común en el país. Bueno, es difícil, es difícil porque no tenemos apoyo, ¿verdad? Nosotros contamos con nuestros propios recursos para poder viajar, para poder pagar un campo y para poder tener nuestro uniforme. Dentro de dos semanas, tanto las muchachas como los varones tienen un partido amistoso. Las mujeres irán contra la selección de El Salvador, mientras los varones tienen un amistoso pactado contra el club Leones de Cartago de Costa Rica. Luego de estos amistosos, seguirá a prueba de ver el crecimiento de los muchachos que tienen la misión de trascender y propagar el amor al deporte de fuerza por excelencia. Lo que es el físico, pues, este deporte se trata de, lo he entendido así, el 80% es táctico y el 20% es fuerza. Entonces, lo táctico y el aprendizaje se va viendo en el camino. Pero creo que el fútbol americano, lo que lo diferencia es que tienes que tener primero buena condición física. En algunos equipos, pues, importa bastante lo que es el aspecto físico, pues, el tamaño, el peso. ¡Gracias!